Bueno, estamos de regreso, vamos a hablar de minería y específicamente de un proyecto minero que genera un montón de expectativas por el avance, el grado de avance que tiene su diseño, por la magnitud que tiene este proyecto también, equiparable a José María, ya los especialistas me dirán si estoy diciendo algo muy fuera de lugar. Pero cuando hablamos de Los Azules en el departamento de Calingasta hablamos de esto, de un gran, gran proyecto de gran minería metalífera, específicamente de cobre. Voy a leer para no equivocar los cargos fundamentalmente, a mi derecha está Rodolfo Ovalles, es gerente de Legales de Los Azules. Bienvenido Rodolfo. Muchas gracias, encantado de estar acá. Y Mario Hernández, que es gerente de Sustentabilidad de Los Azules. Bienvenido Mario. Muchas gracias a mí. Gracias por acompañarnos. Un placer. Bueno, decíamos que por interno estallan, viste, cuando decimos vienen referentes de determinado proyecto minero, estallan las consultas de, che, ¿cómo hago para entrar a trabajar? Y entiendo que, me decía recién Rodolfo en privado, que genera una doble responsabilidad, pero al mismo tiempo será alentador, ¿no? Que la minería hoy esté despertando ese nivel de expectativas. Para nosotros es alentador, para mí, en forma personal, es más que alentador. Yo llevo casi 20 y pico de años en minería y cada día que pasa me siento aún más feliz de participar de esta actividad. Y sí, es verdad, la gente está muy deseosa de que nosotros tengamos proyectos en desarrollo y de que aumente la posibilidad de trabajar y todo eso. Pero, claro, hace que uno, como sanjuanino, integrante de un proyecto y tratando de llevarlo adelante y de empujarlo todos los días, te sientas aún más responsable. O sea, de verdad, estamos impulsándolo para lograr lo que creemos puede ser un despegue importante para San Juan y para la Argentina. Solamente diciendo que Azules puede producir cobre metálico o placas de cobre o cátodos de cobre, es decir, puedo producir cobre que hoy en la Argentina no se produce y que lo importamos todo, solo con eso yo digo, está bueno. Qué paradójico tener cobre y no tener cobre, ¿no? Valga la redundancia o la contradicción, ¿no? Tener tantas toneladas de cobre como parte de nuestros recursos y tener que importar 20.000 toneladas de cobre anualmente para la industria argentina es muy paradójico. Recordemos que Argentina termina de producir cobre en concentrados en el 2018 con el cierre de Alumbrero. Alumbrero, sí. Y a partir de ahí no hubo ningún otro proyecto que produjera cobre en Argentina y eso implica que la industria nacional, cada vez que va a utilizar cobre, lo tiene que importar. Así que esto que mencionaba Rodolfo recién en términos de que los azules van a producir cátodos de alta pureza es cobre de calidad industrial, es decir, esas 20.000 toneladas que estamos importando pueden salir de San Juan. Pero los azules van a producir un poco más que eso, va a tener una producción promedio de 155.000 toneladas por año, pero también está esa expectativa de que la Argentina va a industrializar más cobre. Y eso creo que no es una aspiración alocada ni nada, es una expectativa real porque se viene en el mundo un gran cambio que es la electromovilidad. Entonces, motos eléctricas, bicicletas eléctricas, autos eléctricos, el transporte público eléctrico. Entonces, hay una gran revolución en términos de terminar con los motores a combustión y pasar a motores eléctricos. Esa demanda implica cuatro o cinco veces más cobre en la industria automotriz y ese cobre lo tiene que producir argentina y lo va a producir calingasta. Así que es todo un detalle. Además, los azules tienen una característica geológica única que es una mineralización que produce, que se puede producir cobre metálico a partir de un proceso de elixiración en pilas que es justamente disolver el cobre que está en la roca y hacerlo electrodepositar en un cátodo y esa placa de cobre que se obtiene de esa manera es 99.99% de pureza es cobre puro y ese cobre puro va a salir de calingasta y esto no es un detalle menor. Con lo cual es casi un cobre refinado, ¿no? Es, lo es. Claro, a diferencia del oro, por ahí entendimos viste que el bullón de oro iba con oro, plata y algunos otros metales y iba a refinería. Esto no. Esto casi como que es el producto terminado. ¿Es el producto final? Es el producto final. Siempre decimos, cuando hablamos y cuando comentamos en diferentes ámbitos y en comunidades o en reuniones siempre decimos que es un producto industrializable que es un producto final que es un producto que va directamente a ser un cable a armar un motor o, ¿por qué no, hacer una paila de cobre para hacer un buen dulce de membrillo? O sea, es cobre. Cobre, cobre listo. Me quedé con las cifras, Mario. ¿155.000 toneladas de cobre al año? Al año. Ese es el número. Ese es el número. Dame los números de los azules. A grosso modo, ¿no? Eso en términos de exportación, digamos, el precio del cobre hoy está cercano a 10.000 dólares la tonelada para hacer números de almacenadores. Implica una exportación aproximada de unos 1.500 millones de dólares por año. ¿Por qué? ¿Por qué decimos este número? Porque de eso prácticamente la mitad es impuesto. Creo que se está discutiendo este tema del RIGI, que es muy importante en términos impositivos. Entonces, tenemos casi la mitad de la producción para impuestos y la otra mitad es para cubrir el costo y la rentabilidad del proyecto. Esa rentabilidad de la cual produce dinero que a la vez nos va a permitir seguir explorando, seguir desarrollando el activo ahí en el lugar o en otros lugares. En materia de mano de obra, ¿cuál es la estimación? Para la construcción se estiman 2.500 personas de manera directa, más trabajadores indirectos. Para la estimación indirecta hay varios factores que se utilizan, puede ser 1.3, para otros 2. Estamos hablando de por lo menos 5.000 personas en total. En términos de logística, la construcción periférica de infraestructura que implica un camino, una línea eléctrica, estaciones transformadoras, además de la otra inversión que hay que poner siempre en este camino paralelo, a la minería, que es el camino de la energía renovable. Nosotros vamos a producir cobre con huellas de carbono cero. A partir del 2038, nuestro consumo de energías renovables tiene que ser mayoritario hasta llegar al 100%. Hay una enorme oportunidad de generar energía para la minería. ¿Por qué? Porque somos el cliente que consume los 365 días del año, las 24 horas. Entonces hay un mercado de la energía renovable que va a ser muy importante en términos de desarrollo, de inversiones. Así que esto del RIGI no es solamente para la minería, es para las energías y todo lo demás. ¿Cuál es la inversión estimada al momento de la construcción de la mina? Cuando nosotros hicimos el estudio económico preliminar se estimaron unos 2.500 millones de dólares. Esa es la inversión. Nosotros estamos haciendo ahora la factibilidad para terminar el primer semestre del año que viene. Ahí ya vamos a tener los números más ajustados, pero va a ser un número, imaginamos, mayor a 2.500. Puede ser mayor de 3.000 también. Y ese dinero tiene que venir a mover una enorme estructura constructiva, tanto de planta como de mina, como de instalación eléctrica, como de caminos, como de campamentos. Así que hay una enorme expectativa también y eso se nota mucho en la gente de trabajar sobre un proyecto que de repente empezó a escalar posiciones en términos de tiempo y hoy puede ser el proyecto número 1 o 2 de producción en San Juan. Y eso... Claro, claro. Ahí con José María decíamos lo que decíamos por el grado de avance, ¿no? De eso estamos hablando. Romy. Mario Rodolfo, quien quiera contestar. Mario, te escuchaba recién, Mario, mencionar el tema de la palabra expectativa, una palabra que el sanjuanino quizás, al sanjuanino lo tiene alterado porque cómo se trabaja desde los azules después de anunciar, digamos, la cantidad de inversión, el proceso del progreso que tiene, cómo se hace para manejar la expectativa de la gente en relación al plano laboral y al derrame económico que esto puede significar para la provincia de San Juan. Primero tener una comunicación transparente con la gente, explicarle exactamente dónde estamos, explicarle nuestro cronograma, nuestra línea de tiempo, qué es lo que nos está haciendo falta para ir avanzando, cumpliendo con ese cronograma. Vemos que es un cronograma bastante ajustado, digamos, en términos de... Primero, recibir la aprobación del informe de impacto ambiental para la etapa de producción que está en evaluación ahora. Fue presentado en abril del año pasado. Ese es como el primer paso fundamental. Y está en evaluación. Está en evaluación. Ya respondimos dos pedidos ampliatorios justamente de la Comisión Evaluadora. Y, bueno, una vez aprobado el informe, esperemos que tenga una aprobación pronto, a partir de ahí se dispara otra etapa que es la de comenzar los permisos sectoriales. Todas las unidades que tiene la mina pasan por una etapa de revisión, especialmente de ingeniería, de ingeniería de detalles, para comenzar la construcción. Nuestro cronograma es comenzar la construcción en el 2026 para comenzar a producir en el 2029. Así que esto lo explicamos mucho, especialmente en Calingasta. Llevamos más de 1.700 personas en diferentes charlas, en distintas localidades del departamento, donde la gente pregunta esto. Bueno, ¿cuándo empezamos a construir? ¿En dónde me puedo anotar? ¿Cómo me debo preparar? Y en eso nosotros estamos trabajando ahora en un enorme plan de entrenamiento en comunidades. Lo arrancamos justamente este 31 de julio. Que teníamos la expectativa de repetir un proceso que habíamos hecho el año pasado, donde tuvimos 350 personas en este programa de entrenamiento. Bueno, este año ya llevamos encriptos más de 900. Y eso es justamente esto, Romina, que me preguntaba. ¿De qué manera la gente quiere participar? Lo primero es, obviamente, entrenándose, preparándose. Nosotros después de octubre comenzamos toda una serie de entrenamientos en oficios, por ejemplo. ¿En qué tipo de oficios, Mario, son estos PEC? Bueno, en primer lugar, esta etapa que arranca el 31 de julio tiene que ver con cursos de topografía. Es el curso que más interés ha generado. Pero tenemos cursos de seguridad, de manejo de maquinarias pesadas. Tenemos también cosas que tienen que ver con la comunidad, el turismo, la calidad en el servicio de hotelerías. Y tratamos nosotros de descubrir otras áreas que son importantes también para la economía de Calingasta. En octubre, a partir de octubre, comenzamos cursos de oficio soldador, instalaciones eléctricas, instalaciones sanitarias. Me gusta mucho la iniciativa de que la gente empiece a aprender a instalar paneles solares, toda la instalación eléctrica, calefones solares. Se viene, evidentemente, todo un aprovechamiento de la energía solar por suba de tarifas, porque es un recurso que lo tenemos disponible. Hoy el Estado está entregando las casas del IPB con calefones solares. Creo que también es parte de una nueva economía que se viene y que está preparado. Bueno, la idea es dar esos cursos en la mayor cantidad de disciplinas posibles que nos sirvan, no solamente para construir la mina, sino para la construcción que se viene en Calingasta a partir de que va a ser necesaria una mayor oferta en términos de camas, alojamiento, servicios. Vamos a hablar de eso, que es el impacto en general. Pero hemos sobrevolado, Rodolfo, el tema del RIGI, que es hoy por hoy la gran piedra angular de los análisis, de los debates, la legislatura, hoy está recibiendo y le está dando Estado Parlamentario la adhesión a este RIGI que lo tratará en algún momento de agosto. ¿Qué representa el RIGI para los azules específicamente? El RIGI, el régimen de inversiones para... de incentivos para las grandes inversiones, no solo representa para azules una oportunidad de contar con incentivos y beneficios necesarios para inversiones muy superiores en capital como las que detalló Mario. También para la agroindustria, para el petróleo, para la energía. Justamente hablamos y sobrevolamos, como dijiste recién, lo que tiene que ver con la energía solar. En el caso de la minería, claramente, si un proyecto de inversión requiere 2.500, 3.000 millones o hasta 6.000 millones de dólares, como otros casos, estos incentivos lo que hacen es fortalecer la situación de la provincia o del lugar en donde está el recurso para que el inversor esté dispuesto a colocar su capital y desarrollar ese yacimiento. En este caso, lo que nosotros estamos logrando con tener un régimen de estas características es que equiparemos la situación impositiva con algunos de los países y a su vez nos faltan un montón de cosas más, pero que seamos más apetecibles para la inversión internacional que es claramente la que se requiere para este tipo de proyectos. A ver, esto es interesante. Vos decís que con el RIGI Argentina se parece más a los países que hoy tienen desarrollo minero. Por ejemplo. Que nos acerca. Nos acerca. Nos acerca. Recordemos que el impacto o la carga impositiva que teníamos en la Argentina alrededor del 57% más. 57% de carga impositiva. Con el RIGI, dentro de palabras más, palabras menos, números más, números menos, podemos bajar unos 10 puntos. Quizás nos acerquemos a un Chile actual, pero no nos estamos acercando al Chile que generó el boom minero años atrás en la historia. Donde la carga era del 25, 28, o cosas por el estilo. Es decir, es bueno, está bien, es un beneficio, es un incentivo, faltan otras cosas, sí es verdad, pero claramente lo que tenemos con el régimen es una posibilidad de salir de un cierto estancamiento y desarrollar una serie de industrias que el país lo necesita. Porque está claro que necesitamos desarrollar energía, está claro que nosotros tenemos petróleo y que tenemos que desarrollarlo y como lo dijimos al principio, si tengo minerales, ¿por qué no los voy a explotar? ¿Para qué importarlos si los tengo en mi cordillera y los puedo sacar? Entonces, no los importemos y nos transformemos en exportadores de un producto. Con lo cual, ingreso divisas al país, desarrollo una industria y permito que haya un montón de otras industrias adicionales como son la generación de bienes y servicios, el trabajo, la gente, el turismo, en fin. Lo que nosotros somos parte de la historia. Creo que ya lo hemos visto en San Juan. Viste, Roberto, Mario, que está el debate, sobre todo el argumento de la oposición es que el RIGI termina siendo como que se pasa de rosca, como que termina favoreciendo la llegada de capitales extranjeros en perjuicio de las inversiones locales o las inversiones argentinas. Frente a ese argumento, ustedes que forman parte del negocio, ¿qué mirada tienen? Yo creo, Daniel, que primero, cada vez más empresarios argentinos empezaron a participar en el negocio minero, José Luis Manzano, el caso de Eduardo Ersten, Eunequian, hay muchos empresarios argentinos que se transformaron también en empresarios mineros. Esa es toda una señal que los grandes capitales argentinos están participando cada vez más como accionistas de los proyectos mineros. Eso es como una gran noticia. Quiere decir que la minería tiene mejor expectativa que la especulación financiera. No sucedía eso. Y además porque una inversión en minería significa inversión en que necesito explorar, desarrollar, pagar ingeniería, infraestructura, y eso son fuentes de trabajo de distinta calificación. Pero cuando uno ve el abanico que cubre digamos la minería en términos de profesionales, técnicos y trabajadores, sin duda que es una actividad multisectorial en cuanto a las profesiones. Pero, por otro lado, y quiero aclarar esto para que se entienda mejor, cuando nosotros hablamos de carga impositiva, estamos hablando de que si nosotros vendemos, exportamos 100 pesos, hoy día se están pagando 57 pesos de impuesto. Eso implica un 57% de carga tributaria total. Es decir, nosotros nos expresamos en carga tributaria total sobre las ventas. Recordemos, Daniel, que el boom minero, yo recuerdo estar en Gemera, que es el grupo de empresas mineras exploradoras de la Argentina, desde el año 95, donde éramos 120 empresas exploradoras, en ese momento la carga tributaria total era de 45%. El RIGI nos corre el calendario para atrás y nos pone en esa carga tributaria total. No es que se regala nada. ¿Por qué? Porque eso implica que, estamos hablando de tributación directa, yo exporto 100 pesos y voy a pagar 45 de impuestos, pero la otra parte del segmento del costo, que también implica salarios, proveedores, también compran, también pagan impuestos, los salarios, son salarios altos, van a pagar impuestos a las ganancias, es decir, es una visión distinta de cómo recaudar de una manera diferente. Me parece que está bueno, yo lo explicaba en una conferencia, que hoy estamos recaudando 57 pesos de cada 100 que exportamos, yo prefiero recaudar 450 de mil, ¿no? Que es producir más, exportar más para recaudar más, porque voy a producir más, voy a generar más cantidad de puestos de trabajo, no es lo mismo una mina en producción que 10 minas en producción, entonces me parece que hay que poner eso también en la balanza para entenderlo desde el punto de vista del impacto social, porque estamos hablando de trabajo, estamos hablando de calidad de vida, pero también estamos hablando de mayores recursos para el Estado para atender la salud, la seguridad, la educación. Cuando hablamos de la carga fiscal, perdón, Roberto, pero cuando hablamos de la carga fiscal, que la verdad es impresionante, 57%, que va a caer unos 12 puntos, me dijiste, no, no sé si vos fuiste vos, más o menos, esa carga fiscal es nacional, es provincial, es municipal, ¿cómo es esa torta? Porque viste que nació y ahora es el turno de las provincias, ahora las provincias tienen que hacerse cargo también de ir a la austeridad, menor gasto y en esa medida aliviar al sector privado. Claramente la carga más importante es nacional. Es nacional. Claramente es nacional. Es la nación la que se lleva la mayor cantidad de impuestos. Pero cuando nosotros nos hacemos más competitivos o le damos más estabilidad jurídica o le damos certidumbre al negocio, permitimos que el negocio se desarrolle. Si nosotros damos más condiciones para que un negocio se desarrolle, claramente estamos beneficiándonos todos. Me parece que tiene que ir por ahí, pero la carga la mayor carga que tiene es nacional y el régimen ya ha establecido esa reducción. La necesidad de una adhesión tiene que ver con completar el esquema, dar las señales al mercado que las provincias, las titulares de ese recurso, en este caso la provincia como titular del recurso minero dé una señal clara también, en donde estamos hablando de un negocio donde la nación se discutió, se analizó y estamos muy contentos por eso. El funcionamiento de las instituciones creo que es lo mejor. ahora le toca la etapa a las provincias, hay provincias que ya han adherido al régimen, hay otras, Río Negro adherido, la gente de Jujuy también, Buenos Aires, verán en los medios que está el gobernador Kicillof también viendo esto de la adhesión, con una inversión de YPF o en Río Negro o en Bahía Blanca que no es el tema para nosotros, pero claramente la adhesión de las provincias lo que nos permite es cerrar el esquema en un sistema federal como el argentino. En una provincia minera como la que tenemos creo que nosotros somos parte de la historia, hemos visto para atrás cuál es el desarrollo de la minería en San Juan y por lo tanto creo que una adhesión de la provincia de San Juan lo que hace es completar este esquema de inversión, de desarrollo, de trabajo genuino y de trabajo minero básicamente, que es una de las industrias que creo es parte hoy de la economía de la provincia por lo menos los números así lo dicen. Mario recién contaba acerca de los cursos de deformación del alto interés de la alta expectativa que ha generado pero sabemos que todavía hay sectores un poquito reacios que tienen algún temor de calingasta que es la cuenca del río San Juan calingasta que tiene barreal calingasta que es turístico calingasta y de nuevo habrá que salir a explicar que la minería puede coexistir y puede ser compatible con las otras actividades económicas ¿no? Sí, tal cual me parece que tenemos que hablar mucho también del impacto ambiental y me parece que Los Azules es el proyecto que va a producir cobre con la menor huella hídrica es el cobre de Argentina con menor huella hídrica y también con menor huella ambiental apuntamos a una huella de carbono cero en el 2028 y la oferta y la posibilidad de adquirir la mayor cantidad de energía renovable para el proceso cuando arranquemos entonces me parece que eso es muy importante también lo explicamos a la comunidad especialmente que Los Azules va a estar en una tasa de uso promedio de 150 litros segundos eso es el agua equivalente a regar 150 hectáreas y creo que es complicado pensar que en una finca de 150 hectáreas voy a tener por lo menos mil trabajadores directos más trabajadores indirectos en la etapa de producción entonces me parece que esa discusión de alguna manera ya se va pasando y se pasa a la otra etapa de la discusión que es un proceso natural y que lo hemos vivido en otros proyectos cuando dice bueno ¿qué vamos a hacer con los recursos que nos va a dejar la minería? esto que explicaba Rodolfo recién la reducción y el RIGI tiene ese espíritu la reducción de impuestos nacionales el 85% de la carga tributaria es nacional y esa reducción de impuestos ha tenido que ver con esa carga nacional la provincia prácticamente no se ve afectada negativamente por el RIGI porque los porcentajes de impuestos se mantienen casi 3 para el municipio y 6 para la provincia con RIGI son RIGI y esos impuestos se mantienen en el mismo nivel la diferencia es la cantidad de producción que hay porque se paga sobre la producción si no le dan producción cobro cero entonces hay que tener esa visión digamos de lo que implica este instrumento de régimen de incentivo para grandes inversiones que la reducción ha sido nacional y que ya está vigente lo que sí lo que se busca con la decisión tanto de las provincias como de los municipios es una especie de respaldo institucional a un instrumento que ya está vigente entonces creo que eso es por ahí lo más importante y lo que también de alguna manera nos asegura cierta estabilidad fiscal en términos provinciales y municipales de que la cantidad de impuestos que implican el 9% de las ventas en tributación total provincial y municipal se mantiene en ese porcentaje entonces me parece que esa es la parte que por ahí no se ha explicado bien y que también ha generado dudas y la otra parte importante que de alguna manera se hablaba en algunos sectores industriales era la posibilidad de que podía haber una competencia diferente en términos de productos industriales la minería lo que no se produce en Argentina lo tiene que traer de afuera y lo que se produce aquí se compra aquí y eso lo hemos visto en industriales que en San Juan han crecido que han generado mucho trabajo y que han hecho toma de ganancia y que esa toma de ganancia se ha traducido en emprendimientos agrícolas industriales me parece que ese círculo virtuoso ya la gente lo ha visto y se ha demostrado cómo funciona y creo que también eso tiene que ver con parte de la confianza social que hoy la minería tiene en San Juan especialmente me queda un aspecto que no hemos tocado y que a ver cuando hemos hablado del rigidicen contribuye a y queda la idea de que está incompleto y a todas luces hay una preocupación en todo el sector de la economía que es la salida del cepo cambiario y en consecuencia el tema del impuesto país este diferencial que el dólar vale algo cuando yo saco y el dólar vale distinto cuando yo entro qué expectativa qué posición tienen a ese respecto yo creo que esto es una cuestión de balanza comercial evidentemente nosotros más producimos más exportamos empezamos a estabilizar la economía yo soy geólogo no soy economista pero toda la lógica indica a partir de lo que uno ve en otros países Rodolfo decía bueno con esta tributación total nos ponemos competitivos con Chile con Perú veamos cómo están funcionando esas economías a partir de tener un nivel de exportación es grande y Chile no solamente exporta cobre es el mayor exportador de frutos frescos el mayor exportador de vino nosotros aspiramos a que algún día Argentina puede exportar lo mismo que exporta Chile en vinos por ejemplo con un territorio mucho más angosto la Argentina todas las provincias de Argentina producen vino hoy día hasta Buenos Aires hasta Buenos Aires si alguien me dice vení probar un vino de Chapad Malal digo no gracias prefiero lo de San Juan pero los respetamos digo esta cuestión de que la estabilidad económica implica desarrollo económico de todas las actividades y eso implica que de alguna manera la economía se nivela se estabiliza y nos da competitividad a todos a tener un aceite de oliva exportable más competitivo vino más competitivo fruto en fresco nosotros hemos perdido el mercado exportador por diferentes razones la mayor ha sido tener certidumbre para sembrar cosechar vender y ganar plata me parece que eso no es solamente una cuestión que tiene que ver con la minería también tiene que ver con el desarrollo de San Juan esa parte de solidez económica me parece que tiene que ver con qué nivel de ingresos tenemos del exterior y para generar esos ingresos tenemos que exportar y qué es lo que tenemos como grandes exportaciones futuras evidentemente la minería pero no dejamos de observar a que el crecimiento económico y social sea más uniforme para San Juan a partir de la utilización de esos recursos apuntados justamente a esos sectores productivos no de estos que tengamos una mejor red de distribución de recursos hídricos mejores sistemas de riego bueno para todo eso hace falta plata y creo que la minería puede generarle excedentes y recaudación del Estado es entonces menester terminar con el cepo digamos para si me permitís una síntesis están esperando eso ¿no? estamos esperando la mejora de las condiciones macroeconómicas del país claramente nosotros estamos ahora en un desarrollo pero no solo para la minería que es lo que marcaba Mario no es que la minería lo está esperando si hablas con cualquier industrial te va a decir lo mismo te va a decir lo mismo hay distintas condiciones que se tienen que dar claramente nosotros en San Juan tenemos algunos beneficios ¿a quién no le gustaría hoy que nosotros exportáramos más fruta en fresco? ¿a quién no le gustaría hoy que en San Juan tuviera que estar yo en algún lugar o todos nosotros los que estamos acá en Europa y pudiera tener muchos vinos sanjuaninos para optar? ¿por qué no hacerlo? entonces el requerimiento es permítanos que nos desarrollemos de la mejor manera posible para no el futuro de los pueblos porque tampoco queremos seguir hablando del futuro hablemos del presente lo hagamos hoy para que vamos caminando juntos pero es un requerimiento generalizado bien Rodolfo Mario queremos agradecerles que nos hayan acompañado a nosotros también para mí ha sido un placer estar acá les agradezco siempre y para lo que dispongan Azules como saben somos dispuestos a brindarles las aclaraciones comentarios y notas que quieran bueno Mario muchas gracias siempre a disposición Daniel muchas gracias gracias Romina también queda en producción seguramente nos siguen llegando mensajes de che dónde mandar el currículo en Zócalo vamos a poner ahí el contacto de la recepción de los azules para todos aquellos que tengan la intención de vincularse bueno va a quedar esa información acá disponible ahí está ahí está tomen nota saquenle fotito seguro que habrá mucho interés al respecto y por supuesto esta nota va a estar disponible en un ratito más también íntegra en nuestro diario digital en diario13sanjuan.com y en todas nuestras redes sociales Facebook Twitter Instagram Youtube Canal 13 San Juan TV pausa ya volvemos